A ver la madre Viene zona, viene zona Ahí? Ahí uno más cerca, cuidado ¿Cuánto? ¿Muerto el más cerca? Creo que vino un team Si efectivamente ¿Vos arriba en el techo? Si van a por la lupa Tienen armas, tienen armas Vale Hay uno aquí Ah tío Se ha tirado otro, se ha tirado otro tío Ah tío también Aguanta, aguanta ahí Me voy por la derecha yo Tira arriba, 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 arriba Tira arriba, arriba, arriba Estamos viviendo Seguid vosotros ahí, seguid vosotros ahí Ok Ok, si sigue, sigue arriba Voy para arriba, eh, voy yo para arriba No le veo, bro Muerto Si Si Estos muertos La lupa está en el segundo piso Lo vi No está arriba del todo todavía No está en el segundo piso Ahí está en el segundo piso No está en el segundo piso Está aquí dentro Hostia ¿Lo tienes ahí? En bonjar pidieron caja Entré caja atrás mía Sí, ¿puedo dejarlo? ¿Lelly? ¿Está un tío Lelly? ¿Requea uno? Ah, tío, uno Y le he disparado otro team también al Lelly Sí, pero por la derecha Míralo Ah, vale Está cerca tuyo ya, ¿eh? ¿Yetty? Enfrente mía, ha batido uno Vale, voy ¿Aquí? ¿Hay otro? No, tío Y otro en el fondo Cuidado, Merman Estás solo ahorita tú Venga ya, tío Después de aquí Estoy llegando Queda uno, ¿eh? 26 metros está aquí Está en verde Vale, me voy a acercar Abajo, 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 abajo Lo tenés a la derecha Muerto Buena Te dejó la FFAR, bro ¿Equipo? ¿Equipo, equipo? Sí, sí Sí, sí, equipo, equipo Qué guapo está este FFAR, bro Azul, rosado y varios colores Lleva ataque Vale Ha batido uno Terminado Cuento el otro Vaya hostia que le pegó también Lleva el SPF en Damasco Por si bien lo quiero Cuidado, más canas que arriba Que hay fuga, ¿eh? Sí, 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 sí ¿El de la helicóptero está de la baja? Eh, no lo sé Le pilló Uy, este lleva los FFAR LOL Hostia, qué guapa Me la quiero Yaco, 47 Este está más loco que yo Joder 47 metros Eh, creo que arriba Tiene que serlo Están todos arriba Sí, míralo Lo veo Movimiento Quiero un tío, ¿eh? Ya no lo veo Quiero un tío en azul, ¿eh? Vale Eh, eh Manda, manda, manda Sí, el de la caja del frente Me disparan de otro sitio también Ha batido uno, ha batido uno Ha batido uno Oh, pero más pe... ¿Habatido? No, más peña, más peña Tiene ataque Buena ¿De dónde, de dónde marca? De derecha, gasolinera Ahí Roto Tiene car, el otro tiene car Curate, Puma Se mueve mucho la AUG desde lejos Ha batido uno ahí LOL Están por el muro, ¿oíste? Nanderman Por el muro de la izquierda No, me la pegan Está justo enfrente de mí, ¿eh? Donde estoy mirando yo Me viene Puchea Van a entrar por aquí Ah, tío Van a entrar por el exterior Ah, tío, que te he pushado Vale Sigue cubriendo Puma No veo otro No veo el otro Se va Se va, bonja Mira lo que viene por ahí Ahora vienen todos ahí Míralo Tienen que venir para acá, ¿eh? Sí, sí, ve con esta caza Sí, pídate el bond Bueno Toma, coge esto Eh, déjame... Ahí, vale, vale Ahí tienes dinero Vale Eh, manda, manda ya, manda ya LOL Ellos, 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 manda Ahora tío, uno Terminado Voy, voy, voy ¿Lo veo aquí? Sí Recuerdan que eran dos Nos han tirado un ataque, ¿eh? Sí, pero lo tiraron más mal Está ahí el tío, en azul Sí, ahí está Se va para la derecha Lleva un hit LOL, me la pega LOL, a mí también Puma Puedes pegar un toque A cada uno Pushearon ya Tiro caja de placas abajo Está aquí el tío, ¿eh? Cuidado, Puma Voy con Puma, voy con Puma Buenísima Estoy pegando Lo tenemos aquí ya Sí, le están pegando Le están pegando Mira, aquí hay que Tres, cuatro Puma Cuatro no puede serán tres Tengo aquí la escalera, ¿eh? Hay uno subiendo por la escalera Hay uno subiendo por la escalera Tengo cuidado Lo sé, lo sé, lo sé Lo tengo abajo Estamos ahí, ¿eh? Vale, estoy contigo, Madelma Está aquí uno, ¿eh? Espérate, subo un poco Subo un momento Cúbreme, cúbreme Mira que están aquí ya Te cubro, te cubro, te cubro Súbele, súbele, súbele Crackeado Aturdió uno Hay uno atrás de nosotros Y te... Cuidado Voy contigo Voy contigo, yo aquí no estoy cómodo, ¿eh? Cuida a la izquierda Mira, 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 equipo, equipo, equipo Toca batir a uno, sí o sí Si abaten a uno, yo tengo ataque aéreo Uno saca a la izquierda Uno saca a la izquierda Vale, el otro lo tenemos a la izquierda Se va para atrás el otro Crackeado el otro Ha batido a otro Ha batido a otro Ha batido a uno con el ataque aéreo Voy, voy para allá, voy para allá Voy para allá Muertos Mira, mira, lo veo, lo veo aquí Ahí hay uno ¿Dónde, dónde, dónde? Se están pegando, se están pegando Ha batido a uno Eh, yo voy al muro, ¿eh? Sí, yo también Vale, mandalo aquí Vale, se están pegando aquí delante Voy a coger la altura a esta Están pegando por aquí, por avión, por avión azul Sí, sí, sí Lo sé, lo sé, lo sé No, en frente mío A mí también, en frente Lo puedo marcar, eh Está ahí en el avión azul Le tiró un ataque No, a un toque Viene zona, viene zona Ahí Ahí, uno más cerca Cuidado ¿Muerto el de más cerca? ¿Muerto el de más cerca? ¡Oh! ¡Qué cabello! ¡Qué cabello, bro! ¡Qué bueno! ¡Ay! Cuando empiezan los carcaces Ya es otra historia Ya, eso es Una historia de otro cuento Menos mal que me has dicho Que había uno más cerca Sí, sí El que mató a... La vuelta Me ha ganado 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 Gracias.